Quien asistió al estreno para apoyar a su esposa Isabel Acamil fue el actor, bueno, el cantante, bueno, o sea, Sergio Mayer, que ahora es político, y ahí explicó que parte de los errores que él ha cometido dentro de su nuevo cargo como diputado y presidente de la Comisión de Cultura es debido a un trastorno mental. Ándale, a ver. Desde que asumió su cargo como diputado, Sergio Mayer ha sido blanco de críticas al confundir una librería con una biblioteca, la Profeco con la Profepa, y la más reciente en las Cascadas de Agua Azul en Chiapas con Cataratas. Ahora el también actor se defiende de todos estos ataques de los que ha sido víctima. Es más, decía, sabía que era con... estoy queriéndome acordar y además lo editaron, no sé, se dieron cuenta que cuando digo Cascadas, lo editaron. Dije, Cascadas, ay, miren, este, confundió, bueno, no es que haya confundido, lo tengo, pero no pasa nada. Me critican porque no hay, a mí no me pueden encontrar que soy corrupto, que tenga problemas de drogas, que tenga problemas de mujeres, que tenga problemas de fraudes, nada. Entonces, dicen, bueno, ¿qué le podemos encontrar? Ay, mira, se equivocó. Mayer explicó que la razón por la que ha tenido todos estos errores es derivado a una enfermedad que padece. No me creen que tengo dislexia mental. En mis tiempos no te lo podían descifrar y te decían que eras niño problema, no te lo podían diagnosticar. Cambio palabras o se me va una palabra y pierdo otra. Y eso me pasa y siempre me ha pasado, es muy constante. Pero, ni modo, esa dislexia que me puede dar de repente con las palabras, me pasa incluso con mis compañeros, con gente que trabaja conmigo. Se me olvida el nombre y yo, ¿cómo se llama? Completamente se me va el nombre. Pero no pasa nada, mis errores no le hacen daño a nadie. Incluso respondió la burla que hicieron en redes sociales a raíz de su declaración que el show de Solo para Mujeres había sido un parteaguas en la liberación femenina. Monsiváis escribió del fenómeno de Solo para Mujeres en su momento, donde dijo que era un fenómeno. En las iglesias los padres cuando daban misa decían que la mujer que fuera a ver Solo para Mujeres iba a quedar excomulgada. Y no les permitían, las mujeres iban escondidas, tapadas en aquel tiempo. ¿Lo toman como burla? Tómenlo como burla, no me interesa. La historia habla por sí sola. Y nosotros peleábamos precisamente para que no hubiera ese tipo de... Los hombres decidían si la mujer podía o no podía ir al show en aquel tiempo, hace 15 años. Acerca de la vida privada y profesional de su hijo Sergio Mayer Mori, el exgueribali decidió mantenerse al margen. Pregúntales a ellos, pregúntale a ella y a ella. Bueno, él no, porque él ya se retiró, pero que Natalia les dé la nota. Natalia y llevas buena relación por mi nieta, para mí lo más importante es mi nieta. Y estaré al pendiente de ella por amor y por convicción, no por obligación. No tengo idea, pregúntenle a él. Bueno, el señor Mayer habla como si nadie tuviera memoria. Yo trabajaba, tenía yo 20 años trabajando como reportero hace 15 años y no pasaba eso, ¿eh? O sea, ahora resulta que gracias a Mayer existe la libertad, se emancipó la mujer. No, estamos... O sea, estamos jodidos y es así las cosas, ¿eh? De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.